No fue ni la primera, ni la segunda, ni la última vez en la que alguien me ha preguntado cómo debo comportarme en un estudio. Así que hoy voy a explicaros qué es lo que más o menos debéis hacer y qué no hacer cuando, por ejemplo, vayáis a un estudio, que sea vuestra primera convocatoria o vuestra primera convocatoria en un estudio determinado al cual no habéis ido. Cómo comportarnos con el técnico, con el director, con el o la recepcionista del estudio. Bueno, lo primero de todo, cuando tú llegas a un estudio, debes ser lo más agradecido posible. No hace falta que estés todo el rato dando las gracias, no hace falta. Pero demuestra tu gratitud por la oportunidad de poder disfrutar de un doblaje. Sé amable, pero no pegajoso. Sé correcto, pero no seas soso. Tienes que ser lo más correcto posible, pero siempre con una sonrisita y siendo amable. Siendo cortés. A lo mejor te dicen, entra en la sala mientras acaba de grabar el actor o actriz que está grabando. Pues tú entras y, por supuesto, lo primero, el teléfono en silencio. O apagado o en modo avión, como quieras, pero que no sea una distracción. Y, por supuesto, todo el tiempo que estés esperando en una sala, silencio. Ni te crujas los dedos ni hagas el más mínimo ruido, porque eso va a hacer que centren la atención en ti de una forma negativa. Sé cortés, sé agradable y sé respetuoso con la persona que va a salir. Le saludas o no, según lo que quiera, y cuando te toque a ti, en manos del director y del técnico. A ver, entendamos director, directora, técnico o técnica. Creo que está claro, ¿no? Bien, con el director, ¿qué debemos hacer? Lo mismo, ser correctos, no ser pesados y tener en cuenta que hay directores que pueden ser especiales. Hay otros que son amores absolutos, pero hay algunos que pueden ser especiales y pueden ser un poco estúpidos. Yo me he encontrado con alguno estúpido. Y la verdad es que dan ganas de... en el pescuezo. Sean como sean, ser respetuosos. No os calentéis por nada que os digan. O si os dicen, esto hay que repetirlo porque... porque hay que repetirlo. No cuestionéis, hacedlo. Si os equivocáis, no hagáis aspavientos. No maldigáis, no digáis palabrotas. Ser respetuosos. Ser respetuosos significa que te respetas a ti y respetas al resto de la gente. Pero sobre todo, respetas la profesión del doblaje. Si tú te equivocas en un take y maldices o dices cualquier palabrota, estás faltándole el respeto al doblaje. Si estás haciendo un take y te equivocas, continúa. El tiempo de ensayo es tan valioso como el tiempo de grabación. Si tienes una frase y te equivocas a mitad de la frase, no pares, continúa. Solo te puede parar el director o el técnico si hay algo a nivel técnico que no está funcionando. Porque una cosa que molesta mucho a los directores es que sea el actor o actriz el que tome las riendas. No gusta, no gusta. ¿Por qué? Porque el director es el que manda, el que marca los tempos, el que dice cuándo se empieza, cuándo se acaba, cuándo se ensaya, cuándo se graba. Y si va alguien y empieza a decir, ay, ¿me puedes dar un momentito? Ay, perdón, perdón, que me he equivocado, perdón. Esto del perdón, nunca. Somos profesionales, hacemos nuestro trabajo. Si nos equivocamos, la equivocación forma parte del trabajo, forma parte del ensayo. Así que acabas la frase y cuando te diga el director volvemos a grabar. Seguro que me dejaré muchísimas cosas, pero es que hay tantas situaciones que se pueden dar en un estudio que vete a saber. Pero voy con el técnico. Imaginad, hay técnicos que lógicamente saben cómo se tiene que grabar. Y a lo mejor te dicen, no, tienes que estar a dos palmos del micrófono. O tienes que estar a uno. O para hablar un poquito más fuerte tienes que alejarte. O tienes que dirigir la voz hacia este lado. Tienes que hacerle caso. Al igual que el director. Porque el técnico se encarga de la parte técnica de la grabación del sonido. Y el director de la parte artística. Así que al técnico hay que hacerle mucho, mucho caso. De hecho es que yo siempre he hecho más amistad con los técnicos que con los directores. Aunque con los directores también, pero un técnico te salva la vida. Si le caes bien a un técnico, incluso aunque cometas un pequeño error, te va a decir, está bien grabado. No te equivoques, él lo arreglará. Pero como le caigas mal, el director le dirá al técnico, está todo correcto, por mí bien. Y el técnico puede decir, no, no, tiene que volver a grabarlo. Y tú tendrás que volver a repetirlo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no le caes bien. No hay que ser un pelota, ni hay que estar encima constantemente ni del técnico ni del director. Pero tienes que ser correcto, tienes que comportarte bien y tienes que establecer una buena relación profesional. Si es vuestra primera sesión de grabación en un estudio en concreto o la primera que tenéis, nunca por nada del mundo, por nada del mundo, le digáis al director cuando habéis acabado. ¿Esto cuándo sale? Yo recuerdo perfectamente trabajando en la televisión, grabando en la calle, haciendo encuestas para una televisión, para un informativo. Y que al acabar la encuesta, la persona que he encuestado me dice, ¿y esto cuándo sale? Yo, a ver, vale, te lo puedo decir, pero cuando estás trabajando en un estudio, no eres alguien de la calle, eres un profesional. Vas, haces tu trabajo y si el director le apetece decírtelo, te lo dice sin que tú lo preguntes. Te dirá, esto se empieza a emitir tal día en tal plataforma. Y ya está, que lo podéis preguntar, pero que no es necesario. Y si tenéis que pedir algo, con todo el respeto del mundo, intentad, por favor, no pedir de más. No pidáis, no pidáis. Recordad que cuando tú vas a un estudio, vas a dejar una impresión. Una impresión de cómo eres, como trabajador, como persona. Si eres buen profesional o no, si eres buen actor de doblaje o no, porque puedes ser buen profesional y no buena persona. O puedes ser un buen actor de doblaje y un pésimo profesional. Puede ocurrir que yo he visto a grandes actores de doblaje llegando a una sesión matutina sin haber dormido en toda la noche. Y eso no es profesional. ¿Será un buen actor? Sí, pero no es profesional. Luego, cuando ya tenéis confianza con el técnico, con el director, ahí ya preguntas y hablas. Pero si vas por primera vez, ten cuidado. No te quieras pasar de gracioso, ni de amiguete, ni nada. Creo que me dejo cosas. Sí, sí, me dejo un montón de cosas. Pero bueno, si hay profesionales aquí o personas que habéis tocado ya un estudio, por favor, si me he dejado alguna cosa, dejádmelo en la caja de comentarios que el resto de personas que vean el vídeo seguro que lo van a agradecer. Y nos vemos en el siguiente vídeo.